hola muy buenas, bienvenidos a un nuevo video de vandal, soy jorge cano y os traigo un gameplay comentado del esperadisimo final fantasy 7 remake, la reimaginacion de uno de los mejores juegos de la historia, que llegara el proximo 10 de abril a playstation 4. ya he podido jugar a una version practicamente final durante unas 3 horas y os voy a contar con todo lujo de detalles que me ha parecido, aunque ya voy adelantando que me ha encantado y estoy seguro que no va a decepcionar a todos los amantes de este mietico jrpg, que son muchos, y que llevaban mucho tiempo esperando este juego, que finalmente nos va a llegar de una manera un tanto peculiar, dividido en varias entregas que formaran parte de un proyecto muy ambicioso. en este evento de preview pudimos jugar el juego desde el inicio, pero solo nos dejaron capturar hasta destruir el primer reactor de mako, asi que lo que estais viendo, que como veis textos en español, estabamos jugando a la version de ps4 pro, todo capturado de mi partida, pues vais a poder ver hasta ese primer jefe, el escorpion, y luego ya vais a ver otras escenas del juego mas avanzadas, despues de destruir el primer reactor, el asalto al segundo reactor, e incluso luego un jefe mas adelante, abzu, todo esto nos lo ha pasado Square Enix en un b-roll, en un video, para que montemos nuestros montajes, os lo digo porque si lo veis en otros videos de youtube y demás, que sepais que es eso, que no nos dejaron capturar mas allá del primer jefe, y que bueno, lo vais a ver en otros canales idénticamente jugado, en el mismo, los mismos videos, porque es eso, hemos tenido que trabajar con un montaje que nos paso Square, porque no nos han dejado capturar esas partes, todo esto que estais viendo, pues aquí lo veis en castellano, con los textos traducidos, se ponen a elegir voces en inglés y japonés, y bueno, la traducción esta muy bien, no penséis que vamos a tener una traducción como en el original, que aunque le tenemos mucho cariño, ciertamente si la habéis jugado hace poco, simplemente es que la verdad es que cuesta enterarse de lo que nos estan contando, de la historia, de la extraña traducción que tenia, asi que bueno, ya nos podemos olvidar de la yeboy y demas, y aqui vamos a tener una traducción a la altura, como los ultimos juegos de Square Enix, sus JRPG, que estan muy bien traducidos. Lo primero que llama la atencion en Final Fantasy 7 Remake, como podeis ver, es su espectacular apartado grafico, estamos ante un juego que visualmente es brillante, posiblemente, no recuerdo un juego japonés, con estos valores de producion, con este acabado visual, no se puede pedir mas, la verdad es que como remake, si que podria rivalizar quizas con un juego como Resident Evil 2 Remake, del año pasado, pero claro, estamos hablando de un juego que es mucho mas pequeño en escala, aqui estamos hablando de un JRPG que seguramente dure sus treinta y pico, cuarenta horas, y bueno, en cuanto a cinematicas, modelados, es simplemente un espectaculo, y ademas se nota mucho la mejora que ha tenido en estas ultimas semanas y meses, porque yo pude probar la demo de junio del E3, y bueno, tenia ciertos problemitas, el pelo de Cloud, por ejemplo, tenia muchos ya que se vea muy mal, y esto ya se nota que era practicamente la version final, el juego esta muy pulido visualmente, y bueno, es un autentico espectaculo, ademas las cinematicas, por lo bien hechas que estan, estan muy bien integradas en la jugabilidad, con unas transiciones muy elegantes entre el control de los personajes, y luego como son las cinematicas, y bueno, en los combates pues ya lo vereis, un montonazo de enemigos en pantalla, efectos, y todo a un frame rate muy estable, no vi ralentizaciones, y el juego se nota eso, muy pulido. Mas alla de los graficos, de su espectacular recreacion de un juego de hace veinte años con los graficos de 2020, lo que mas os va a sorprender, y sobre todo si no habis podido probarlo todavia, es el sistema de combate, me parece muy inteligente lo que han hecho, es un sistema de combate de accion que puede parecer como muy frenetico y muy de accion directa, mas propio casi de una accion rpg, pero cuando te pones a los mandos empiezas a comprobar que no se puede jugar a lo loco aporreando botones, que hay que aprovechar las habilidades, los objetos, saber cambiar de personaje en cada momento para adaptarte a las circunstancias de los combates, y es mas estrategico y profundo de lo que puede parecer en un principio. Olvidaos por ejemplo de final fantasy 15, aqui no se pueden aporrear botones para pasar la mayor cantidad de los combates, y hasta un combate un poco tonto si no te lo tomas en serio, si no analizas a los enemigos y sabes que hay enemigos a larga distancia que es mejor ponerte en el control de barrits y dispararlos, hay otros que les puede afectar la electricidad y tienes que usar las magias, osea cada enemigo requiere una estrategia, una aproximacion, y te hacen bastante daño, te tienes que andar curando, y ya os digo que bueno que es un juego que no es muy muy dificil, pero tampoco es muy facil, creo que tiene un punto bastante dulce, yo pude comprobar como en algun combate si no te lo tomas en serio, me vi en dificultades, incluso me mataron en algun momento, tambien lo pude ver en otros compañeros de la prensa que a los que mataron en alguna ocasion, y bueno eso para mi es algo muy positivo porque ya sabeis en los ultimos años que los juegos, las grandes superproducciones, los triple A suelen ser muy sencillos, suelen ser un paseo, y esto no ocurre con final fantasy 7 remake, se nota que es un juego que eso, que tienes que asimilar todos los conceptos del combate, saber utilizarlos, y tomártelo en serio, para mi eso fue una de las grandes noticias, aquí estamos viendo el enfrentamiento contra el escorpión que ya se había podido ver en muchas ocasiones, y ese es el primer gran ejemplo de que o juegas bien, o sabes leer los movimientos del enemigo, cuando saber atacarle, cuando no, protegerte, que si no te puedes ver en bastantes dificultades, y creo que es en los jefes de final fantasy 7 remake, donde evidentemente vas a ver los momentos mas desafiantes, donde tienes que poner en practica todo lo que has aprendido, tomártelo mucho mas en serio, pero ya os digo que los combates intermedios contra otro tipo de enemigos, tampoco son un paseo, y tienes que jugar bastante bien. A partir de aquí ya no nos dejaron capturar, lo que estáis viendo es un montaje que nos ha proporcionado Square Enix, y bueno, aquí estáis viendo lo que ocurre después de destruir el primer reactor de Mako, como ha quedado la ciudad, y bueno, lo espectacular que es visualmente, con un monton de personajes, con la gran iluminacion, el nivel de detalle, todo este segmento de la ciudad ademas, en el original duraba poquisimo, eran apenas 3 minutos o por ahi, de pasar unas cuantas calles y ya esta, y en cambio aqui han hecho una seccion mucho mas grande por un monton de calles con bastantes combates, y es un buen ejemplo de como han expandido el original en todas direcciones, en lo narrativo, porque tiene muchos mas dialogos, los dialogos que ya estaban ahora son mas interesantes, son mas complejos, hay muchas mas conversaciones, mas cinematicas, y bueno pues a lo mejor lo que antes eran un par de pasillos, un par de localizaciones con dos combates, pues ahora son muchas mas calles, son muchos mas combates, evidentemente lo que han hecho ha sido coger todo lo que estaba en el original y expandirlo, y crear situaciones mas largas, mas complejas, y este es un buen ejemplo, en el original cuando terminabas con el primer reactor y luego cogias el tren, pues eso era nada, eran muy pocos minutos, y aqui pues a lo mejor facilmente era media hora de juego o incluso 45 minutos, aqui estais viendo por ejemplo, un tipo de enemigo con un escudo que requeria su propia estrategia, hay otros tipos de enemigos que son muy rapidos, con los que no podemos utilizar los ataques mas lentos porque los esquivan con facilidad, hay que ir adaptandose a cada tipo de enemigo, este era un buen ejemplo, el de los escudos, que requeria pues intentar atacar por detras, lanzar granadas, y como os decia que es un juego que no vale aporrear botones, que hay que saber adaptarse a cada situacion, a cada tipo de enemigo, y me parece interesantisimo como han conseguido hacer un combate muy dinamico y muy divertido, pero a la vez estrategico y profundo. Aqui ya estamos en un momento muchisimo mas avanzado, en el que ya tenemos a Tifa, los tres personajes, el maximo que podremos llevar en el equipo, podemos cambiar entre ellos en cualquier momento pulsando un boton, y bueno aqui ya el combate desataba todas sus posibilidades, que son muchisimas, es un juego que incluso a mi me llevaba a abrumar un poquito de la cantidad de cosas que podias hacer, me daba la sensacion de que no las estaba aprovechando todas, porque cada personaje tiene sus ataques sencillos que podes usar ilimitadamente, pero luego tienen las habilidades que se utilizan usando los segmentos de la barra de BTC en español, y esto se va cargando poco a poco esta barra, y te permite usar las habilidades o las magias, las magias tambien consumen puntos de EPM, osea ademas de la barra BTC, y luego bueno pues ademas te puedes proteger con R1, incluso si te proteges en el momento adecuado puedes hacer parries, no me salieron muchos pero son muy gratificantes cuando te salen, y bueno pues entre cambiar de personajes, utilizar sus habilidades, porque ademas cuando los personajes estan manejados por la IA, me di cuenta de que practicamente no utilizan las habilidades, tienes que ser tu, ir cambiando de un personaje a otro, y utilizar esas habilidades en el momento oportuno, al igual que las magias, al igual que curarte y demas, asi que es un juego que es bastante complejo, los combates no te dan respiro, porque entre cambiar de un personaje a otro, utilizar sus habilidades, protegerte, curarte, usar las magias, vamos es un no parar de hacer cosas, y es super dinamico y entretenido cuando te pones a combatir, por supuesto tambien vuelven las materias, que puedes equipar para tener magias tipo rayo, fuego, curar y muchas mas, estas materias tambien se pueden mejorar en este momento del juego, ya de hecho habia magias en que estaban en su nivel 2, y luego tambien las armas, puedes equipar diferentes armas, accesorios evidentemente, las armas se pueden mejorar, hay como unos arboles de habilidades para mejorar las armas, asi que lo que es en todo el aspecto de JRPG, de equipamiento, de mejoras, de progresion del personaje, tambien me parecio completisimo, y que estoy seguro que no va a decepcionar, porque es eso, aunque viendo un poco asi el juego, con estos combates tan dinamicos y tan freneticos, puede parecer un juego de accion, luego cuando tu te pones a jugar, y tienes que gestionar todo esto, tienes que preocuparte de que curar a los personajes, de intentar aprovechar las debilidades de los enemigos y demas, es cuando empiezas a descubrir toda la parte estrategica que tiene Final Fantasy 7 Remake, que es mucha. Esta parte que estais viendo de la aventura es cuando asaltamos el segundo reactor y ponemos la bomba, en lo original era poner la bomba y te enfrentabas al jefe, al mítico rompeaire, el soldado del tecno, pero aqui no, aqui habia una situacion bastante extensa, en la que tenias que ir por un monton de salas, enfrentandote a enemigos, activando unos terminales con unas llaves, en las que ibas mermando las capacidades del jefe de rompeaire, que ahora lo han traducido como aerodestructor, pues dependiendo de esas llaves y como fueras gestionandolo, le quitabas torretas, explosivos, era un poco ir mermando el jefe que te ibas a encontrar despues, pero me parecia una situacion demasiado alargada y un tanto aburridilla, y me dejo la preocupacion de que a lo mejor en el afan de tener que alargar todas las situaciones del juego original, quizas mas de una la han estropeado, han hecho que pierda intensidad o que sea demasiado alargada y un tanto aburrida, y no se si va a funcionar del todo bien el hecho de coger todas las situaciones del original, y hacerlas mas largas, quizas en algunos casos este bien, pero en otros no funciona tan bien, como ocurrio en este momento del juego, asi que nada, y me dejo esa pequeña duda, porque lo demas, como ya os he comentado en los graficos, en el sistema de combate, me parece el remake soñado, no le veo ninguna pega, incluso la historia esta mucho mejor contado, los dialogos estan mejor escritos, como estan perfilados los personajes, es un autentico sueño para los que somos amantes del final fantasy 7 original, pero es eso, la unica dudilla que me queda, es si el hecho de coger toda la parte de Midgard del original, que era bastante corta, que eran apenas 8 o 10 horas, el hecho de haber montado un juego de 40, no se hasta que punto, el relleno va a ser de calidad, ciertas escenas que funcionaban quizas muy bien en el original, al alargarlas innecesariamente, quizas ahora no funcionen del todo, y bueno, es la unica duda que me deja, por lo que ya os digo, que por el resto me parece un juego espectacular. Aqui se nota, y lo estais viendo, como en los jefes finales se han dejado todo, porque ademas tienen diferentes fases, el enemigo va evolucionando con sus ataques, nos tenemos que ir adaptando, son combates muy espectaculares, con cinemáticas, ademas aqui estais viendo tambien que habian invocado a Leviathan, que las invocaciones son peculiares como funcionan, porque no podemos utilizarlas en todos los combates, solamente en ciertos combates se nos ofrece la opcion, aparecer la opcion de utilizar la invocacion, y yo creo que va a ser practicamente en todos los jefes finales, podremos utilizar las invocaciones, pero con enemigos mas pequeños en combates por ahi, por la ciudad y demas, es cuando parece que no podremos utilizar las invocaciones. Una vez hemos invocado esta criatura, ataca automaticamente, no tenemos que estar muy pendientes, aunque si que de vez en cuando se carga su habilidad especial y tenemos que utilizarla, y bueno esta durante un tiempo en el combate, hasta que se va y realiza un gran ataque, y bueno esta es una caracteristica que evidentemente no podria faltar en un buen remake de Final Fantasy 7, que ha recreado todas y cada una de las circunstancias, de las cosas mas queridas, incluso de los minijuegos, pequeñas situaciones que en el original era muy dado a incluir minijuegos, aqui estan tambien, y bueno se nota que han tenido mucho cuidado en satisfacer al fan, en que no falte de nada, en que queden muy contentos y que sea ese remake soñado, que durante muchos años se habia estado pidiendo, que se ha hecho de rogar, hemos tenido que esperar mucho, pero sin duda viendo el resultado y despues de haberlo jugado, pues sinceramente creo que va a quedar todo el mundo muy satisfecho, y que es lo que habian prometido, incluso un poquito mas de lo que muchos podiamos esperar, posiblemente su parte mas polemica es el hecho de que no va a ser un juego, de que van a ser varios, de que va a ser una saga de juegos, pero a mi esto incluso no me parece algo negativo, me parece una aproximacion diferente y curiosa de hacer un remake, de hacerlo de una manera mucho mas ambiciosa, en vez de haber hecho un unico juego, pues van a ser varios, pero no pensais que estos juegos por separado van a ser mas pequeños o algo asi, para nada, esto parece un juego enorme, yo creo que va a ser, pues eso, un juego de 40 horas, incluso que puede que tenga la duracion del original, pero contandonos unicamente lo que ocurria en Midgard. Este combate contra Abzu si recordareis era un enemigo que aparecia cuando ibas a la mansion de Don Corneo y te tiraba las alcantarillas, pues aqui estais viendo este enemigo que como tantos otros, sobre todo como he dicho antes, con los jefes finales, pues esta especialmente cuidado, son combates largos, desafiantes en los que tienes que jugar muy bien, tener mucho cuidado, y es aqui donde el juego yo creo que va a destapar todas sus esencias, los jefes finales, imagino que tambien tendra jefes opcionales, estoy seguro, y bueno, pues si ya digo que el juego te lo tienes que tomar en serio, que no vale aporrear botones, que tienes que jugar bastante bien en toda circunstancia, pues sobre todo en este tipo de enfrentamientos contra los jefes finales, va a ser en los momentos jugablemente sin duda mas interesantes de Final Fantasy 7 Remake. Como habreis visto, aqui ya esta Aerys en el grupo, de momento hemos visto 4 en acción, aunque bueno, ya hemos visto en los trailers tambien que aparecerá Red 13, aunque no tengo del todo claro si lo controlaremos, porque como aparecia en una parte muy final de Midgard, posiblemente hayan pensado que no merecia la pena meter todo su sistema de combate para unos pocos minutos, pero bueno, nos quedaremos todavía con la duda, porque no sabemos exactamente donde cierra esta parte de la saga de Final Fantasy 7 Remake. Y bueno, eso es todo por hoy, como habéis podido comprobar por mi entusiasmo a lo largo del video, el juego me ha encantado, pondria la mano en el fuego y aseguraria que no va a decepcionar a nadie, creo que va a ser uno de los mejores juegos de rol de los ultimos años, de toda la generacion, y bueno, ya queda muy poquito para disfrutarlo, poco mas de un mes, asi que nada, ya en su momento tendreis el analisis, haremos directos y os hablaremos largo y tendido de este remake, uno de los mas esperados de todos los tiempos. Espero que os haya gustado el video y nos vemos en el proximo, un saludo.